Yo creo que aquí hay unos temas muy sensibles para el gobierno de Gustavo Petro. Primero, cumpliendo un mes y ya hay cuatro departamentos con enorme problemática de invasión. Eso puede seguir escalando si el gobierno Petro no asume desde ya el tema de la institucionalidad. ¿Cuál es el tema de la valorización? Hay cuatro departamentos donde habitan más de 500.000 habitantes de cuatro departamentos. Esos cuatro departamentos están en Mechía, Antioquia, donde termina el departamento e inicia el departamento de Bolívar en el municipio de San Jacinto, Bolívar. Luego pasa al municipio de Guaranda, Sucre. Luego sube al Cerro Astillero y baja a Mahagual, Sucre. Y luego entra nuevamente a Bolívar en Achí. Y más abajito está Tres Cruces y está Magangué, que es donde se une el río Cauca y el río Magdalena. Internamente por la margen izquierda también pega con el departamento de Córdoba en Ayapel. Y por la margen derecha está la Serranía de San Lucas, donde está toda la prohibición ilegal del narcotráfico. Así las cosas. El doctor Gustavo Petro llega a la mojana. Creo yo, doctor Fernando, con mucho respeto, sin conocimiento del territorio, con unos asesores que no le han aclarado la injusticia que se ha tenido con la mojana por parte del Estado. Y solo recorremos algo, doctor Fernando. En el 2010, el doctor Juan Manuel Santos visitó a la mojana un día después de su posesión, el 8 de agosto. La memoria no falla, doctor Fernando. Un día después. Y allí se paró en la plaza principal de Sucre Sucre y luego en Mahagual a afirmar que creaba el Fondo de Adaptación como entidad para solucionar los graves problemas de inundación de la mojana. Pues doctor Fernando, aterrese. En el 2021, y cualquiera lo puede mirar en redes, lo puede escribir. Fondo de Compensación para la Mojana. Se inició en el 2011 y en el 2021 todavía están esperando los recursos el gobierno de Juan Manuel Santos para recuperar sobre todo la margen izquierda, que es donde el río Cauca prácticamente se estabiliza de pasar por todo Colombia, sobre la margen izquierda. Luego el doctor Iván Duque hace pocos días, prácticamente en uno de sus últimos actos, hace el Compes de la Mojana. Ese Compes de la Mojana fue suscrito en junio o julio de este año, doctor Fernando. Es el número 484. Y lo que busca el Compes es la resiliencia climática al 2030 para fomentar el desarrollo sostenible en la región. La región estaba esperando, doctor Fernando, que el doctor Gustavo Petros llegara a confirmar, a ratificar el Compes dejado por el gobierno Iván Duque. Vuelvo a reiterarle, Compes 484. Y de todo escucharon del doctor Gustavo Petro, menos la confirmación del Compes, que apenas hace dos meses fue anunciado por el expresidente para la región de la Mojana. Tenía que hacerle toda esa contextualización, doctor Fernando, porque ahora el doctor Gustavo Petro creo que pocas veces ha ido a la Mojana por la información que le dejó a la región. Y hoy la situación entonces ya vuelve a ser difícil, complicada, enredada para un poco directo que es los productores agrícolas de la región, para los que han tratado de solventarse, no solo con la ganadería. Doctor Fernando, la Mojana es el segundo territorio en Colombia que produce la mejor y la mayor cantidad de arroz de Colombia luego del departamento del Tolima. Entonces, cuando uno escucha esto, uno dice, Dios mío, entonces, ¿por qué no le caen al narcotráfico? El gobierno sabe que en la margen derecha de la Mojana está la Serranía de San Lucas donde ha concentrado prácticamente las disidencias de las FARC. ¿Por qué no hablan de la minería ilegal? ¿Por qué no entonces le exigen a los municipios y a sus consejos que mejoren sus POT y que, por lo menos, modernicen el cobro del predial? Porque hay que decirle, doctor Fernando, la región de la Mojana, con mucho dolor y con mucho respeto a la vez, empezando en Antioquia, en el Bajo Cauca, y llegando hasta Magangue, donde me decía ahora que se unen el río Cauca y el río Magdalena, no tienen cultura de pago en impuestos. La idea del gobierno de Gustavo Petro del impuesto predial multipropósito, bienvenido, pero yo pregunto, ¿cómo será la implementación? Entonces ahora, el doctor Gustavo Petro le anuncia, a quienes han tratado de generar empresa agrícola en la Mojana, que es todo un caos hacerlo, que si no siguen produciendo o si no cumplen, entonces va a expropiar o va a hacer una dinámica en la cual entonces los propietarios de tierras tendrán que entregarle las tierras al Estado para que el Estado la redistribuya. Y yo me pregunto, doctor Fernando, entonces el gobierno Petro, la doctora Cecilia López Montaño, cree que entregándole 4 y 5 hectáreas a campesinos en la Mojana es la solución de la Mojana. Está totalmente equivocado. Hola, un saludo, día a la montaña, domingo de entrenamiento. Hombre, un temita básico, más que político humano. Hombre, me han criticado mucho en las redes porque no he referenciado, atacado al senador Alex Flores. Y se los digo con cariño. Yo hace 17 años tuve problemas con la bebida y asumí el reto de no volverme a tomar una cerveza. Y durante 16 años y 5 meses lo he logrado. Y sé el problema en el que está Alex. Y yo quiero ser prudente, respetuoso en un momento bien difícil para él. Un abrazo grande. Chao, buena, buen domingo.